La red de puentes y carreteras creada por las multinacionales hizo accesible un territorio hasta entonces inexpugnable. El petróleo atrajo a gentes de todos los rincones del país en busca de una mejor vida. Davo es el hijo mayor de Ñame y Vara, pero hace muchos años que no sabe nada de ellos. Él decidió, junto a su mujer, abandonar la selva atraído por el dinero y las petroleras. Todavía no ha conseguido adaptarse a esta nueva vida y se siente perdido entre dos mundos. Su único refugio es el alcohol. Yo pensaba que venía al paraíso. Mis amigos los madeleros me contaban historias sobre las petroleras. Ellos me convencieron para que viniera aquí a trabajar porque iba a ganar mucho dinero. Pero no ha sido así y ahora me arrepiento de haber abandonado la selva. No hay un solo día en que no recuerde las cacerías junto a mi padre y mis hermanos, todos desnudos. Yo era muy feliz. Ahora me doy cuenta de que el paraíso no es esto, sino lo que he dejado atrás. Pero ya es tarde. Davo no es el único waurani que ha dejado la selva. Como él, otros muchos han decidido cambiar de vida y probar fortuna, pero pocos han logrado adaptarse. Su cultura ha perdido tal identidad y orgullo que hoy se han convertido en mendigos en medio de la riqueza de su propio territorio. Claman caridad, mientras sus casas están construidas sobre inmensos yacimientos de petróleo. Los mayores se han resignado, pero ¿qué futuro les espera a las nuevas generaciones? A muchas jóvenes indígenas no les queda otra salida que trabajar en los numerosos burdeles ubicados a las afueras de Coca, la ciudad más cercana a los territorios waurani. Coca se encuentra en la margen izquierda del río Napo y representa a la típica ciudad amazónica, remota y olvidada, que ha crecido sin orden ni concierto. A simple vista parece una ciudad pobre, pero nada más lejos de la realidad. Aquí el dinero corre como un reguero de pólvora. Prostíbulos, cantinas, salas de juego, hoteles y restaurantes se alimentan de los petroleros que pasan varios meses recluidos en el interior de la selva. A esto hay que añadir a los madereros, mineros y a los numerosos militares que protegen las plantas petrolíferas. Al pasear por sus calles, uno siente que se encuentra más allá de la última frontera. Coca nunca descansa. Para muchos, es la única válvula de escape que tienen para soportar una vida lejos de toda civilización, entre el juego, el alcohol y las prostitutas más baratas de Ecuador. Pero antes de la llegada de los petroleros, los waurani ya habían tenido varios contactos con el hombre blanco. A principios de los años 50, el ILV, una misión evangélica norteamericana, comenzó a sobrevolar la selva tratando de localizar y contactar con tribus indígenas en un ambicioso proyecto de evangelización. Sus lazos de amistad los creaban desde el aire lanzándoles regalos. A los waurani se les agrupó en protectorados, donde sufrieron un proceso de occidentalización brutal. Fue el comienzo de su genocidio cultural, pero también el nacimiento de un mito que aún continúa. Un grupo de unos 50 waurani decidieron seguir siendo libres, adentrándose aún más en la selva. Entre ellos, hicieron un pacto de sangre, no volver a ser contactados nunca más. Su jefe se llamaba Taga, y en honor a él se autodenominaron Tagaeri. Los Tagaeri ocuparon una extensión de selva muy rica en petróleo, y pronto se vieron obligados a luchar contra las petroleras. Para evitar un baño de sangre, Alejandro Lavaca, un misionero capuchino español, decide arriesgar su vida y contacta con los Tagaeri para buscar una solución al conflicto. El 21 de julio de 1987, el misionero y la religiosa Inés Arango morían acribillados a lanzazos por los Tagaeri. Ahora nuestra vida no es ese paraíso en medio de animales y flores. Es radicalmente diferente con la presencia de las compañías petroleras. El canto de los pájaros ha sido cambiado por el bramar de las máquinas que se abren paso, penetrando en la selva virgen y reduciendo con rapidez nuestro espacio físico. Para los blancos, esta zona significaba perder un paisaje o ganar riqueza, en cambio para nosotros es el fin y la extinción de nuestras vidas. Miles de hectáreas de selva tropical han sido destruidas, los ríos contaminados y la espesa jungla ha visto desaparecer muchos de sus encantos. Si tan solo pudieran dejarnos vivir de la manera que hasta ahora lo hemos hecho, nos encargaríamos de seguir siendo los pilares entre el cielo y la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!